bueno pues estamos en la primera entrega de nuestro reto anual unreal insight y quién mejor que tan a pérez nuestro yo creo que no es la persona que va a guiarnos durante esta aventura de nada más y nada menos que un año vale inicialmente en principio un año y que nos va a enseñar muchísimo estoy convencido aunque él diga no no tanto porque lo conozco es muy humilde cómo funcionan los entresijos de anreal y vamos a vamos a entrar vamos a entrar poquito poco en detalle vamos a ir conociéndolo tana muy buenas tardes cómo estás buenas tardes aquí bien 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 hallado aquí en este canal y con ganas ya de empezar con actitud positiva oye algo que para no perder el tiempo porque la gente dirá pues una horita vamos a aprovechar al máximo el tiempo tana como tú sabes hacer que yo sé que a ti cuando te encomiendan una labor pan ahí lo tiene ya estás dándole vueltas no qué pretensión tiene este curso porque mucha gente se preguntará oye y qué va a enseñar metana si yo lo sigo durante todo este año durante estos estos inicialmente en principio que hemos estado hablando tú y yo detrás de bambalinas otras cosas no que me han gustado muchísimo y que la gente todavía no sabe que me va a enseñar inicialmente en estos en estas 12 entregas por decirlo de alguna forma no a dónde voy a poder llegar con estos mini cursos durante todo este año vale las pretensiones de este curso a lo largo del año he pasado tiempo de pensando en si hacer un juego y llevar en ese juego todo lo fundamental del motor o ir con ejercicios poco a poco viendo cada uno de los aspectos y yo creo que esta última opción es la que vamos a tomar a lo largo de este año vamos a iniciar desde cero suavemente explicando un poquito de los términos usando las cosas en el escenario cómo preparar una cena y poco a poco metiéndonos lo que es en el código sin sin miedo y viendo que es tan sencillo usarlo tanto en materiales como lo que es en el código en sí y el objetivo es que con estos meses estas clases mensuales que seguirán expandiendo a partir de marzo abril serán se van serán más días al al mes van a ser más días sí sí tengo planeado hacerlo más días bueno chicos escuchad está grabado o sea si no vais a tener 12 tal vez tengamos algunas más o sea que es un poquito del avance que os ha hecho tan a sí y aparte pues en el disco que dispondremos en la comunidad específica de un real pues habrá un apartado específico que serán vídeos formativos donde ahí también de vez en cuando pues ir subiendo si subir ir subiendo tips aparte de ciertas cuestiones que me puedan plantear las personas de los alumnos en este caso que para mí alumnos soy yo también pero bueno para no te presentado eres un power user de un real 4 con lo cual bueno si toda la vida estamos aprendiendo pero que constantemente aprendemos y compartimos y bueno yo aprenderé muchísimo también de gente que conoceré a lo largo de este curso seguro y con eso pues que lograremos a lo largo del tiempo dominar el motor en cada una de sus ramas de manera en el que tú puedas plantearte hacer el juego que tú quieras sabiendo qué es lo que usa un real para llevar a cabo un juego luego aparte están los aspectos artísticos de un videojuego de una idea concreta y tal pero intento en este año transmitir durante todo el año mayormente lo que es un real cómo podríamos hacer nuestros pinitos y sin tener miedo a probar según qué género porque ya sabemos dominar algunos aspectos cómo funciona una cámara cómo se llama una cámara cómo se mueve ya tan sólo con algo tan sencillo como una cámara cambias el género de un juego me dejas te voy a ver si no te quiero comprometer pero yo te quiero hacer una pregunta yo estoy viendo por primera vez este vídeo y me pregunto si sigo a este docente que inicialmente me parece una persona muy sensata me gusta lo que está diciendo e inicialmente me ilusiona pero si yo lo sigo invierto ese tiempo como lo estamos invirtiendo todos como lo inviertes tú además tan apereces una persona que lo hace todo de forma es filantrópica lo hace porque él quiere trasladar a lo más bonito que hay en este mundo que es dejar un legado de enseñanza no es lo más bonito que hay en esta vida gente que no lo entiende y gente que sí lo entiende a mí me encanta a ti te encanta nos gusta y por eso estamos aquí no dedicando nuestro espacio de tiempo a la gente para difundir conocimiento que nos gusta mucho podría a final de este año por ejemplo entender cómo funciona el motor de anreal y meterse por ejemplo en un minijuego tipo galaga por decirte algo podría llegar a hacerlo si si sigues todos los vídeos de este curso a lo largo del año y estás en ya no te digo un handlife te digo un galaga por ejemplo un super mario o algo así sí 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 no y un first person shooters y es decir cuando conoces una serie de bases el tipo de juego luego es ya que la gente que vaya a estar aquí que siga paso por paso y que siga los ejercicios que tú propones en el disco también importante porque ahí iré dando pues detalles algunos vídeos que no serán míos pero que son importantes para entender algunos con algunos aspectos concretos y si enriquecernos durante todo este año de tal manera que cuando acabemos el año cuando te sientes con el motor delante ya no te parezca algo de otro planeta sino algo en el que puedas dominar que puedas quiero hacer una cena sé hacer una cena quiero ser un minijuego en el que dos enemigos persiguen te persiguen y en un momento dado tienes que ir recolectando cosas aprenderemos a hacer cosas que nos ayuden después a crear ese tipo de dinámica sí claro yo quiero presentar el apartado donde que tenemos en exclusiva para real insight vale te tapó nada provisionalmente de forma muy rápida con tu permiso tana y tenemos una sección que es en real insight anual y está dividida en en comentarios con carácter general vale material formativo donde nuestro docente tana pérez incluirá todos los todas las propuestas formativas ya hay gente que está aquí incluido en su material pero esta sección estará estará en exclusiva dedicada para que tú puedas dejar todo el material propuestas de ejercicios donde inicialmente tú propondrás ejercicios y lo someterás a revisión en el tiempo que tengas y puedas no sé cómo lo vas te lo vas a montar pero y si me permites en esa sección un segundito que te cierre que te vea vale si concretamente en esa sección sección si me permites en propuestas ejercicios ahí es donde todos pues plantearán un poquito en la en la línea en la que vamos en los en el curso pues sus dudas sus cositas y yo en según si es una si coincide que es una duda en que se está planteando algún vídeo como a base de píldora momentáneo que estará bueno 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 ojo ojo porque tu grado de compromiso es importante lo que estás diciendo ahora es un sabes que es un grado de compromiso y es un feedback un feedback al que voy a estar en vivo brutal que voy a intentar sin responder las dudas de las personas yo pero también pido coherencia en el claro en el sentido claro que vaya a la línea en la línea de lo que se está haciendo ahí por ejemplo quiero poner ejemplos para que la gente no entienda bien desde el principio no me pidáis por ejemplo un árbol de habilidad de que el personaje cuando no porque todavía no hemos dado a lo mejor como controlar un personaje o como entonces seamos coherentes en esa línea de aprendizaje lo único que pido y de lo que para que todo esto sea un camino más llevadero obviamente oye la gente porque claro esto de hacer un videojuego a todo el mundo le mola mucho el tema de videojuegos pero detrás de un videojuego hay un yo hace poquito un compañero me pasó un máster que hizo de videojuegos y esto no es sólo hacer un gdd esto tiene detrás tela 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 dinámica lo que es mecánicas lo que es desarrollo de niveles lo que es o sea quiero decirte que aquí tú tienes un pastel sí 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 no sabes no el embolado que es esto de pero que a ti no te pilla por sorpresa que vamos pero que te lo digo sí sí va a venir mucha gente ilusionada obviamente con el tema de los videojuegos que es lo que más real destaca y con muchas ideas yo sé que va a venir mucha gente que a poco que aprenda algo lo va a querer plasmar enseguida va a querer hacer llevarlo no va a querer conocer el interfaz porque sabes que va a decir eso me lo salto yo eso es aburrido tal dependerá de cada persona yo os recomiendo seguir el ritmo que voy a ir marcando y poco a poco iréis descubriendo el engine de manera que no suponga ninguna dificultad más adelante dificultad vamos a encontrar es decir yo no estoy tampoco vendiendo hasta un plan al final de año seréis unos máster en un real porque también dependerá la dedicación de cada persona del tiempo que tiene no todo el mundo aprende al mismo ritmo obviamente y claro hay que entender ese tipo de cosas no pero dentro de toda esa coherencia y voy a meter en este pack anual lo máximo posible de manera es que cuando te sientes en el en el motor sepas intentar llevar a manera iniciática manera idea a manera de prototipo ideas de videojuegos está claro que los proyectos después se complican que requieren de más ayuda además sí pero la idea inicialmente que planteamos no era complicar tampoco las cosas sino sentar las bases de una forma coherente y llevarlo todo por una línea en la cual vaya encrechendo hasta llegar al final de su cometido luego ya si el año que viene planteamos con gente que tú te has encontrado que queremos complicar un poco más las cosas siempre estamos a tiempo porque creo que habremos crecido todos juntos en esta aventura de un real insight no y si si no y aparte que hay alrededor gente que tiene unos mínimos conocimientos y otros que tienen unos grandes conocimientos que no en el futuro pues no retroalimentan no podrían sí ya era una mano ver unos puntos de vista o gente que empieza sin conocimientos y que alcance unos conocimientos brutales porque encoge de este de este reto anual de este minicurso de un real insight coge de otros y al final nos ayudamos con todos no de eso se trata bueno pues si te parece dicho que tienes ya el apartado que se ha estrenado hoy hoy viernes empecemos con con este minicurso con el real insight al margen de que tal vez quieras decir algo más algún añadido que se te quede en el tintero antes de arrancar no en principio eso animaros que que va a estar estar guay vamos a aprender cosas y hay que poner en práctica pues el orden y la constancia para que para que de sus frutos obviamente porque los frutos en relación a tu constancia y nada explicar que en este primera en este primer episodio vamos a ver un poquito lo que en lo que es launcher lo que tenemos un poquito por ahí arrancar un proyecto así básico para ver un poquito la interfaz y tal una toma de contacto suave para no asustar a nadie y a ver qué tal va pues es todo tuyo te dejo que empecemos mientras tanto yo lo siento pero mientras tú buscas y no buscas yo me voy a hacer eco de una una propuesta inicialmente en colaboración con tana pérez tenemos un grupo de de personas cada uno especializado en una disciplina y se ha conformado un equipo indie de creación de videojuegos que inicialmente inicialmente nos llamamos de momento en experience vale e2 voy al cuadrado está todavía por definir y bueno entre ellos está nuestro compañero tan a mí me consta que tan ahora que no nos escucha mientras que está con el launcher es una máquina así que bueno ahí lo dejo tan a te dejo bueno empezamos empezamos en este mundo de lo que es un real lo primero que tendréis que hacer si no conocéis de nada de lo que es el motor nos vamos a la página de epic ponemos con sólo poner en google un real engine descargar directamente saldrá la opción de descargar descargáis el engine os pedirá hacer una un registro de la cuenta de epic que es la compañía que realiza este motor entre otras cosas y con ello pues obtendréis este launcher un icono que se os pondrá en el en el escritorio y que es a modo de menú a modo de aplicación nos facilita todas las opciones que nos da no sólo con el un real engine sino ya hoy día tenemos una tienda de videojuegos la cual es importante saberlo porque viendo los propósitos del aprendizaje nos interesaría saber que nosotros nos beneficiaríamos muchísimo el día de mañana si hiciéramos un juego deben de hacer nuestros juegos en esta más que por ejemplo en sting es decir el día de mañana haremos juegos a las tiendas que desearéis y lo sacaréis en todas no pero ya por ser un real engine y sacar el juego en esta tienda ya tienes un un 88 por ciento de los beneficios 12 por ciento se lo que dan ellos una cifra a considerar no pero bueno de esto ya hablaremos más adelante ya hay también este tipo de cosas sí sí porque este lleva bastante todo hay que decirlo que la gente lo desconoce pero bueno como tú bien dices ya entraremos en ese harina exacto en lo que es la categoría de un real engine pues deciros que tenéis aquí el primer consejo que os voy a dar en este curso poneos con el ingreso yo os voy a intentar ayudar durante este año lo que pueda así según la terminología que vayamos viendo explicando las cosas que vayamos viendo pero no puedo ni poneros el editor en español ni en ir en contra de lo que es para mí una naturaleza desarrollador que tener un lenguaje común como el inglés porque te permite abrir muchísimas más puertas a la hora de abrir expandir tu conocimiento conocer gente contactos de diversas maneras que como decía vamos a hacer hincapié voy a enseñar así por encima el primer día en lo que es cómo se dispone por ejemplo esta plantilla la tercera persona lo que es un real en su disposición los menús que vamos viendo pero sobre todo quiero dejar claro que el aspecto de creación de actores y la programación y todo eso lo vamos a hacer muy profundamente en futuros vídeos porque es la base para entender cómo funciona cómo funciona todo en realidad lo que es en la parte jugable vamos a poner un nombre aquí poner el que queráis vamos a poner tutorial ya con el starter con te elegido el ser person le damos a crear proyecto acércate un poquito más le damos a crear proyectos exacto perdona gracias quitamos y lo primero que pasa es esto se nos abre aquí un nivel un primer nivel así con un escenario en el suelo escrito el por la plantilla en la que estamos una cámara que se ve que está aquí hasta este punto la persona que entra por primera vez o que no tiene gran pensará que por ejemplo esta cámara está aislada de lo que es el jugador pero en realidad va con el jugador vemos un cielo una iluminación concreta y si le damos al play pues se nos permite con los controles básicos que conocemos todos tanto sean las flechas como las teclas w a sd mít controlar lo que el jugador y a la misma vez que con el ratón controlamos el ángulo de la rotación de la cámara del ángulo podemos ver nuestro personaje de distintos puntos de vista un gran inicio no para que por ejemplo plantea hacer un juego en tercera persona pero te quitas de programación ya de entrada si tuviera que programarlo esto desde cero la primera línea de código si nos vamos a la década de los 90 cuando estabas al life y todo esto vamos a hacer espacio de estar que vemos ahora nosotros como un ejemplo tontico entre comillas que se ha hecho en un segundo pues en aquella época ahora de manera cómoda vale el problema que es que claro yo controlo esto me parece guay incluso si lo de al espacio puedo saltar pero claro está definido esto está hecho por una persona vamos a llamar una persona que él ya concreto de que los controles sean esto así pero claro como yo puedo hacer que puedo cambiar las cosas aquí como un punto y eso lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco vamos a conocer el motor de cara lo primero que nos sale asusta puede asustar a primera vista porque hay muchos botones ya os digo yo que hay otro software que asusta muchísimo más como nuestro querido blender en su anterior versión pero todos ir conociendo vale imaginaos que empezáis el curso y vais a esa primera clase con compañeros nuevos y bueno las caras al principio son todas extrañas los nombres no los no os vais a acordar al principio pero a medida que vayáis día a día ya va sonando la cara de éste y el nombre de aquel y todo vamos a empezar de izquierda a derecha por arriba vemos los típicos menús que te puede traer cualquier software de edición de archivo de ventanas y ayuda donde equipos podemos decidirlo de nuevo nivel abre nivel salvar el actual salvar el actual como salvar todos los niveles abrir un asset nuevo proyecto lo definido no en editar pues una serie concreta de según lo que tú selecciones por ejemplo si yo selecciono esto como vamos en el photoshop tenemos algo parecido ya nos aparece lo que es copiar y todo eso no las ventanas que son miles no son miles son unas cuantas pero te dan muchísimo control sobre muchísimas cosas y ir conociéndolas poco a poco pues ya os digo yo que os irá ampliando la visión de que esto en realidad no es tan complicado vale empecemos por lo que son las las clases que te vienen aquí un real te facilita desde el principio poder colocar geometría sencilla para poder prototipear poder hacer tus ideas a manera de boceto rápido sin complicarte mucho la vida puedes poner ya directamente si arrastras un cubo aquí no era un obstáculo tenemos un obstáculo tan fácil como arrastrar y poner porque esto ya es una geometría básica el mismo nombre lo pone lo especifica que tiene un sistema de detección de colisiones si en este caso el básico que vemos aquí es que son los actores básicos que usa todo el mundo en este caso un point light una luz un pan vacío que quiere decir que esto va a ser controlable y te lo ponen vacío para que tú partas ya desde el principio una vez entre a colocar lo que quieras un personaje vacío box triggers pero vamos te lo pone un real engine no obviamente un unity también te pone sus cosas sus facilidades pero os digo que un real engine llega hasta puntos impresionantes en el sentido de lo fácil que te dejan las cosas a disposición de empezar ok pues seguimos en este menú seguiremos viendo cosas veremos que ya empezamos a especificar no en qué objetos vamos a ir tratando no luces como vemos aquí hay varios tipos de luces las cuales cada una son tienen una actuación concreta y tienen también un consumo concreto dependiendo de cuánto lo repitas y también dependiendo del entorno y de la carga que hay en el entorno así a modo sencillo profundizaremos en ellas pero modo sencillo para que entendáis ya lo que estáis viendo dirección al light es el sol es la luz más costosa porque porque es la que más cálculos conlleva ya que su iluminación cubre más distancia al iluminar todo el escenario es un cálculo mayor que por ejemplo si nosotros añadimos aquí un point light claro después está el spotlight que también es una luz interesante a modo de foco pero que consume un poquito más que el point light ya iremos viendo según conforme vamos haciendo escenas cuáles son más útiles unas u otras y ahí es cuando haremos profundidad de las luces pero para que veáis lo rápido inmediato que se comporta el engine el skylight es la luz que emite está este cielo que vemos aquí que te ayuda emitiendo una luz vale si vemos aquí a la derecha podemos ver la derecha podemos ver toda la jerarquía que ahora mismo conforma esta escena es decir todos los actores que están en esta escena si yo clico en world enseguida me marcará una de ellas me dirá que world 7 gesta y si directamente clic con la otra me marcará otra aquí no y así con cada uno de los elementos me irá marcando que es lo que tenemos en el escenario que es lo que tenemos en nuestro mapa porque esto es un mapa alguna preguntita tienes hasta ahora no cuando has abierto files he visto que tenías una distinción en archivos donde guardamos los archivos y tal había una diferencia pero digo no lo voy a interrumpir más adelante se lo pregunto entre salvar niveles y salvar proyectos qué diferencia entre niveles y proyectos si a ver aquí si vamos a maps por ejemplo directamente vamos a poner la raíz esto es lo que vamos a aplicar primero estoy de te responde vale 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 perfecto perfecto aquí debajo lo que vemos es el explorador de los de lo que es el contenido de nuestro proyecto vale la biblioteca exacto una biblioteca y aquí se conforman ahora mismo pues que lo con lo que disponemos para trabajar en nuestro juego vale vamos a llamar nuestro juego el proyecto juego vale es prácticamente lo mismo el proyecto puede ser un juego puede ser una escena cinemática un vídeo pero vamos a más mayormente a referirnos a juego para entendernos vale el proyecto en este concreto el ser personal sample o sea el juego en este caso ahora mismo si fuese nuestro se llamaría así porque le habíamos nombrado sino en este caso le habíamos nombrado tutorial qué pasa que un juego tiene distintos niveles ahora mismo estamos en un escenario que lo que es un mapa vale si nosotros en este contenido en el cual tenemos por ejemplo la geometría si vamos a meses vemos la geometría de la cual está aquí dentro en este proyecto no sólo que aquí a la derecha vemos lo que está en el escenario sino que aquí es da igual cuántas veces reclutamos esto vale es para saber que este es el objeto que tenemos en la biblioteca el asset ok y tenemos el manequín que vemos aquí los que nos con lo que conforma el personaje y sus animaciones obviamente ya indagaremos en eso pero donde quiero ir es en el blueprint en third person blueprint aquí en third person blueprint en esta carpeta está guardado todo lo que es la programación de este proyecto y hay una carpeta que se llama mapas y aquí verás que hay un un archivo que de tipo mapa que es un nivel es decir esto estamos viendo ahora mismo en toda su amplitud es el mapa third person example map eso es el nivel exacto entonces ya me ha respondido ya lo tengo claro eso es un nivel y todo lo que conforma el el juego es un proyecto no y ahora aquí le doy a nuevo proyecto volvemos a la pantalla de antes como si fuese a ser otro juego vale si yo aquí le doy a nuevo nivel new level te creería otro nivel dentro de ese proyecto sí pero primero te pregunta lo quieres por defecto lo quieres con alguna geometría básica preparada para el vr o lo quieres absolutamente en vacío porque porque a lo mejor vas a hacer un juego en que está basado solo en interface en menú en el que en ningún momento a lo mejor vas a presentar nada 3d por ejemplo acuérdate de aquellos pc fútbol de los 90 sin contar el simulador el juego en sí y la gestión del equipo está todo eso es un juego basado en en interface esto lo puedes lograr aquí también entonces un empty level es lo lo acorde a si vas a trabajar solo en eso porque porque reduces todo el contenido del proyecto a no tener nada solo a lo que está trabajando a un nivel sería también una cinemática un nuevo nivel o no no la cinemática las preparas dentro de un nivel tú creas un nuevo mapa y en ese mapa tú preparas una cinemática de todas formas más adelante también hablaremos sobre todo en el disco de ir informando hay una versión aparte que se llama y un real estudio que todavía estaba muy verde pero que un real está planificando separar esa línea entre profesionales del cine de la cinemática y de la imagen y todos los que se quieren dedicar a los videojuegos y todo lo que es el generalismo de un real engine entonces hay una versión concreta que se llama un real estudio que está en pruebas todavía y que tiene una serie de está enfocado más a lo que es cámara luces y más adelante pues si podemos informar un poquito más sobre eso pero ya os digo al real está preparado para contarte una película aquí con modelos que tú te preparas en blender de hecho yo recomiendo a la gente que busque ahora no me acuerdo del nombre pero es una animación de en real 4 que hay un niño con una cometa así y ya tiene sus años que tiene sus años si búscala si quieres si lo tienes ahí para que vea la gente es bajo mi punto y ya tiene años no sé si tiene ya seis años o siete pero es alucinante vamos y está íntegramente hecho y renderizado en el real 4 sí sí aquí en lo que os dije antes lo que tú comentabas de que es una peli aquí tenéis por ejemplo el face art sample que es como un ejemplo para hacer animaciones faciales en lo que en el mismo proyecto tu pruebas todo este tipo de cosas y concretamente detrás del chaval ese que dices del vídeo este es el chaval que persigue a la cometa en el vídeo que dice voy a darle aquí para que se vea un poquito más este entonces ellos ponen a tu después que es gratis ellos ponen a tu disposición no sólo las herramientas para que tú crees tu juego sino también cosas que ellos van experimentando que seguramente sean implementadas en versiones futuras con con mayor solidez para que pruebes saques de ahí investigues por tu cuenta experimente sí sí que hagan la labor de beta tester además sí sí no sí sí y aparte que por tomar lo que quieras ellos te dejando de aquí tomar lo que tú quieras aquí está por ejemplo todos los ases de mira aquí apoyan his kites esto es lo que lo que decías puedes abrir la escena entera ya lo digo yo que es cargadita y aquí está completamente entera y ver cómo se fraguó el guau es una pasada yo lo recomiendo al alcance todo lo que son estos materiales estas rocas el césped todo lo puede lo que pasa que obviamente está en una alta polígono sesión y pero para aprender es una pasada bueno pues volvemos a los niveles volvemos a donde estamos entonces por ejemplo yo voy a darle un nuevo nivel por defecto y le digo que no salvo los cambios porque tampoco hemos hecho nada cuando de nuevo nivel te sale así claro así dices bueno y esto ya no es el tercer persona que habíamos claro me he ido queríamos pero cuando le damos al play gracias a que aquí ya aunque tú pongas nuevo mapa un real te dice vale aunque empieces un nuevo mapa en la forma está de nuevo mapa que ha elegido nosotros te vamos a poner un suelo para que puedas caminar te vamos a poner un player star esto es como un es un actor que dice vale el jugador que cualquiera que sea que tú quieres que sea el jugador va a empezar aquí vale tú aquí puedes asignar al jugador que tú quieres puedes crear varios jugadores diferentes y asignarlos aquí que vayan saliendo desde aquí esto es un reflexión es fiel que permite que todos los objetos que tengan reflexión estén dentro de este de esta esfera pues pueda se pueda ver sólo sus reflejos si el material es un es un metal que tiene cierta reflexión pues esto es lo que lo permite es un mapache de rey que está ahí para dar iluminación y reflejarlo tenemos el skylight que ya lo expliqué antes que es lo que nos da de salud modificarlo un poquito por aquí si le damos un color rojo y hacemos un build build ya que lo ha repulsado el bill lo vamos a estar apretando constantemente el beat es lo que nos permite hacer un recálculo de todo y hacer que el juego funcione como tiene que funcionar es decir que toma toda la programación todos los objetos todos los actores y lo ponen a andar entonces previamente se necesita hacer unos cálculos de luz según si sus objetos son estáticos si son estacionarios mueven se mueven o no y eso es lo que hace el beat habrá veces que si tú mueves un objeto por ejemplo vamos a poner un cilindro aquí ya aquí ya me está avisando la luz necesita un reveal hay un objeto que no está construido vamos a llamarlo vale bill vamos a llamar como calculado vamos a llamar el bill como cálculo porque es difícil hacer un una traducción exacta de lo que significa algunas cosas a veces es por eso que por lo que me opongo a la traducción del español de un real porque me parece que está mal traducida no tiene ningún no tiene no te facilita ningún tipo de contexto te cambia absolutamente y creo que nos empeoraría si te parece oportuno mantenerlo en inglés porque cuando nosotros por ejemplo decimos vamos a hacer un bake bakear no no decimos vamos a cocinado exacto vamos a hacer un render no vamos a tostar vamos a dejarlo con la terminología inglesa que la gente también se vaya adaptando de hecho recomendamos siempre esto va para todos que no castellanice en que no traduzcan el software que muchas veces tienen la posibilidad de hacerlo no es positivo yo lo traduzco en el momento para que entendáis el concepto sobre todo la persona que no entiende lo que no tiene ese nivel tan y de vez en cuando sobre todo para entender qué es lo que hace para entender que lo que hace en este caso bill aunque su traducción puede ser construir para mí y a lo largo del tiempo seguramente para ustedes a lo mejor será otra cosa pero veréis que con el tiempo es como precalcular calcular preparar para que sea jugable vale y vemos que ya he colocado algo y apenas que lo mueva me dice tienes que calcular de nuevo entonces hago un cálculo y desaparece ese mensaje porque lo hace porque claro le puedo responder esa pregunta de una manera rápida y sencilla porque es un objeto estático tú le estás diciendo la luz que ese objeto estático y si es estático va a calcular la sombra de una forma para facilitar las cosas en realidad porque lo estático cuesta menos que lo que se mueve si yo esto lo convierto en movable si yo lo muevo no me va a dar ningún problema pero obviamente al quedarse ese cocinado tostado como decíamos el bait del estático se queda ahí no claro pero nada al servir al hacer el vídeo de nuevos quita se asombró entonces habíamos movido en lo que es el skylight que es lo que estábamos hablando el skylight veis que ahora le di un toque rojo rosado y se ve pero se ve solo en los objetos en los objetos que están bajo lo que es el skylight es decir el skylight es la luz que recibes del cielo es una luz casi indirecta que recibes de arriba y se refleja aquí en todo esto si yo por ejemplo ahora el sol es el light source que si nos complica la vida podemos darle doble clic y ponerle sol ya ya lo tenemos más claro al sol a este le damos otro color exagerado veis como se nota el contraste de las cosas la diferencia de una cosa y otra el sol incide como si el sol se tratase de manera directa pero también está el skylight que ayuda como de una manera casi más indirecta de una manera indirecta vale entonces siempre una buena iluminación aquí aunque ahora mismo no estemos profundizando en esto es un balance entre varias cosas varias luces en este caso un sol y un skylight ya profundizaremos y lograremos un buen poquito a poco con sólo la combinación de estas dos cosas claro que sí ok vamos a quitar esto de aquí vale en el skylight cuando por lo que seáis os comentéis una tosca un real siempre enseguida te da la oportunidad de enmendarlo y dejarlo por defecto vale no te quiero robar tiempo en no sé cómo más de tiempo son las seis y tenías programado otra cosa vale voy a voy a concluir con este primer este primer episodio con una visión aquí general de esto vale y general de lo que es lo que es esto aquí encima vale sin interés entonces como había dicho antes aquí lo que nos permite ver son las clases de todo tipo de actores que vamos a poder usar vale aquí si ponemos all clases la vamos a ver todas las que están ya predefinidas para que un real por ejemplo una niebla una cámara de cine así infinitas vale luego abajo ya habíamos comentado que teníamos lo del contenido el cual por carpetas aquí por ejemplo nosotros hoy diríamos sonidos y en esta carpeta importaríamos todos los sonidos que después trataríamos materiales en esta carpeta tendríamos dentro crearemos todos los materiales que conllevan los actores actores blueprints así sucesivamente aquí arriba tenemos el safe current y aquí abajo tenemos el safe al son diferentes safe current te salva el nivel ves que como no ha salvado este nivel ya la primera pregunta que te hace es donde este nivel es nuevo vamos a hacerlo creamos una carpeta de mapas aquí mismo si queremos o fuera botón derecho aquí new folder ponemos mapas dentro de mapas ponemos por ejemplo nivel 1 0 1 0 1 o como queráis esto a su vez estaría dentro de la carpeta proyecto no si esto está dentro todo de como ves aquí contenido del proyecto el proyecto es que le hemos llamado content no si el proyecto en su contenido por defecto te viene así content y es aconsejable dejarlo así no modificar esta carpeta siempre modificar lo que es todo lo que está dentro lo que lo que conlleva todo ese contenido es una carpeta donde hay geometría donde están por ejemplo todos los meses del mapa que vimos antes un manequín que conlleva el personaje los mapas que nosotros ahora vamos a guardar los materiales que crearemos en un futuro sonidos que crearemos en un futuro ser person entonces esto es lo que conforma tu juego tu proyecto ahora mismo en en el global vale en el global lo que conforma el mapa está aquí a la derecha arriba en lo que es el world outliner y mismo la misma palabra world se lo está diciendo en el mundo ok una cosa es el contenido del proyecto otra cosa es el mundo el mapa el nivel in situ en el que está guardamos el mapa como 0 1 y ya tenemos ya un mapa guardado vale vamos aquí a contenido mapas y no se me quedó guardado esto que está vacilando no seguramente es que lo puse en donde no era hablando me despisté y lo puse donde no era eso lo podemos lo puedo confirmar rápido aquí si lo cree o no lo cree si lo cree vale para saber dónde está por ejemplo esta lupita de aquí me va a facilitar saber dónde está está aquí en maps vale me equivoqué lo que lo guardé en la carpeta maps dentro de decir person vale pero para hacerlo bien y no y no y no armarla vamos a saber salvar como y ahora sí dentro de mapas vamos a poner aquí nivel prueba una cosa importante los espacios no son permitidos hay que poner un guión bajo vale a la hora de nombrar cualquier cosa perfecto ahora sí en contenido si vamos a mapa vemos que se crea el archivo del mapa y un archivo aparte que siempre se crea con los mapas que es como un registro al cual nunca ni vamos a acceder ni vamos a tocar ni ni nos conlleva nada no se modifica nada derecha esta pestaña de levels no la voy a no la voy a enseñar de momento porque esto es otro mundo aparte vale esto es el level streaming y lo que me queda por mirar un poco por encima es lo de que estábamos viendo aquí arriba la diferenciación entre esto y esto que habíamos comentado esto salva todo el proyecto y esto salva solo lo que está aquí si tú salvas aquí estás haciendo algo mueves aquí lo que sea no está diseñando te tienes que ir me tengo que ir lo que sea salvo pero habías importado algo no se va a salvar se va a salvar lo que es el mapa solo cuando cierres te va a preguntar hay algo que no se salvaría y si puedes confirmar que está pero para que tengas claro que este salvado de aquí salva todo el proyecto lo que has importado lo que has traído todo o sea el salvado maestro y este de aquí solo salva los cambios acometidos en el nivel tú cuando estás trabajando a que le das a safe hold a los dos por automatismo ya tenéis que hacerlo como si fuese un tic como si tuviese un tic cada cosa cada vez que un minuto dos minutos de desarrollo que estés haciendo algo safe current y safe hold y ya está y a salvaje cualquier cosa porque como cualquier programa también se cuelga o sea esto no es infalible más que se cuelgue porque si tiene sus cuelgos obviamente con todos los programas tiene su cuelgue es por porque más adelante cuanto más cosas aprendáis más cosas vas a tener en la cabeza y siempre hay cosas que que olvidas de manera automática y si desde el principio te acostumbro o os acostumbro a ser sistemáticos sobre todo en este tipo de cosas más adelante vas a tener mínimos problemas muy bien vale de aquí arriba source control tampoco lo voy a aplicar ahora mismo no no es necesidad ninguna aplicar esto ahora mismo lo que es importante es que tenemos un acceso al marketplace directo settings esto lo vamos a ver muchísimo vamos a toquetear mucho aquí vamos a toquetear mucho en blueprints también porque en blueprint es donde accedemos el único sitio donde vamos a poder acceder al level blueprint donde nos permite la programación de con nodos exacto de este nivel vale a de este concretamente no de todo sino de eso se llama level blueprint un blueprint de nivel o sea muy bien arraigado a un solo nivel pero obviamente nunca va a quedar claro explicado así a maneras generales porque hay que poner ejemplos para que veáis bien esa diferenciación cuando conviene ya acostumbrarnos a los actores sobre todo si estamos cambiando de niveles a mano de rápido un cubo si yo esto lo coloco aquí si es un actor pero es un actor momentáneo es una instancia de tal manera que si tú tienes planeado repetir esto en todos los niveles de tu juego o sea yo ahora cerraría este nivel y abro otro nivel el nivel 2 el nivel de los pantanos o el nivel de lo que sea esto todo lo que programas aquí en el blueprint de nivel para esto lo vas a perder en el otro en el otro nivel solo esto va a seguir siendo solo un mismo un mísero cubo no va a tener todo lo que tú le diste todas las propiedades que tú le diste las variables que tú le diste porque lo hiciste en el level blueprint sin embargo si tú crees un actor y metes ese cubo un actor ese actor al estar aquí en el contenido y conforma parte del contenido a ese actor tú lo puedes meter en cualquier nivel y esa programación que lleve funcionará en cualquier nivel esa es la gran diferencia lo pude explicar en realidad de una manera rápida creo que se entiende aunque es entendible es la posibilidad de tenerlo todo instanciado y poder reutilizarlo o no esa es la diferencia entre exacto vale yo he entendido yo he entendido eso con el level blueprint lo que hagas en ese nivel se queda ahí si lo llevas a la otra zona puede reutilizar ese actor que se llama actor no lo has denominado actor que le has dado una serie de características no puede tener un movimiento puede tener un material que se mueva puede no sé si mira este cubo puede ser un muro vale y un muro que cuando el personaje lo toque reciba daño entonces este cubo tiene una programación hecha de cuando yo cuando alguien me toque concretamente me toque el jugador le voy a infligir daño en su variable a su salud le voy a restar 20 claro puede ser un muro de lava por ejemplo entonces esa programación que conlleva en sí misma si tú no lo creas como actor lo tendrás que crear aquí en el level blueprint es fácil referenciarlo y eso pero cuál es el problema cuando cambiamos de nivel ya no te ha servido y cuando lo toque el jugador no tendrá esas órdenes de infligir el daño cuando me toque sin embargo si lo creamos desde un actor primitivo o sea de un actor y determinamos ahí toda su programación ya ese actor lo podemos arrastrar a donde queramos al nivel que queramos pues ya nos explicarás con más detalle esto porque eso tiene tela o sea porque si 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 tiene tela cuando cuando porque claro se cuestionará más de uno que lo veremos en lo sucesivo con mucho detalle con más tiempo ya que la segunda la segunda etapa de esta de este minicurso de este reto anual ya Tana Pérez entrará en detalle la la fase de presentación la damos ya por por hecha ya nos conocemos y entrará de lleno en el curso porque esto de los actores la primera pregunta que se plantearán Tana es bueno y que sentido tiene que un actor se haga en un level en un level print en el level blueprint y no lo hagas desde el principio como un actor primitivo o sea pues todas esas cositas las explicarás con todo lujo de detalles y ahí es decir vamos a tener sin quererlo y queriéndolo dos ramas muy concretas a lo largo de este curso vale una rama artística que va a estar ligada a lo que es el arte porque porque vamos a tener que entender sobre materiales sobre alguna serie de cosas aunque sean técnicas su tratamiento hay que tener un entendimiento artístico y una línea matemática lógica de la programación y el tema este año es buscar un equilibrio cómodo de aprendizaje y que sea siempre exponencial hacia arriba que vayamos aprendiendo pero que no llegue nunca a tosigarnos que nunca llegue a gobierno entonces antes de empezar con haciendo niveles a lo loco blueprint y esto y después y tener que luego explicar no es que en realidad es mejor hacerlo con actores yo prefiero ya en el próximo episodio vamos a entrar de lleno lo que son los actores preparar un actor con un comportamiento poner una luz una serie de cosas una serie de cosas y ya en esa práctica automáticamente vamos adquiriendo ya diciendo pues bueno ya esto no es tan difícil de entender esto ya vale hay mil cosas que no entiendo pero esto esto no entiendo y yo pensaba que era más difícil pensaba que era chino no va a ser tan chino y eso va a ser lo bonito entonces para la segunda la segunda etapa lo vamos a preparar o vas a preparar para los usuarios que están interesados y nos sigan en este aprendizaje yo el primero vas a hablar de actores entre otras cosas si 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 vas a focalizarlo en actores si en el próximo vamos a hacer vamos a estar entre actores y level blueprint vamos a ver la diferencia en práctica entre una cosa y otra para tenerlo muy claro la ventaja de una y otra porque cada uno tiene sus ventajas y sus contras y sobre todo cuando conoces la ventaja de una y otra es cuando mejor la sabes dominar la sabes controlar porque sabes perfectamente cuando usar uno y cuando usar el otro vale se nos queda la parte de arriba de la cabecera grandes radios cinematics el setting el blueprint cinemáticas que son los tipos de secuencias que ya haremos un capítulo inicial para hacer cinemáticas vale el build para compilar exacto el play que nos permite es decir previsualizar nuestro juego a la vez podemos elegir aquí si lo podemos hacerlo de manera aparte solitaria como si fuese el juego ya compilado en una nueva ventana por ejemplo aquí la cual la podemos maximizar e incluso también os enseñaré más adelante a como personalizar esto de manera que siempre te salga la pantalla completa vale o al tamaño que a ti te convenga y el launch que es para hacer un un el la prueba hacer una prueba vale una prueba de un juego si en este caso cuando nosotros configuramos aquí está de hecho para windows nosotros configuramos en el en el como se llama esto de los móviles android si tienes por ejemplo un móvil así relativamente moderno tal de última generación si si conectarlo un real te detecta el móvil y a jugar es decir a probarlo en el móvil sobre la marcha lo conectas directamente en real o sea tú lo conectas por usb y te lo detecta en real si si hay que hacer una instalación previa es decir hay que preparar el paquete de android y todo el tema pero que no es complicado no hay que hacer unos protocolos que obviamente cuando es la primera vez que lo hace tiene su 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 que no su hombre esta la primera vez que lo veo y tal claro pero una vez ya sabes que es y tal pues dices bueno tampoco es tan pero es el protocolo que que y una vez tú enchufas el móvil y tú siempre puedes tener el móvil enchufado estar aquí editando haciendo todos los cambios que creas conveniente y cuando tú creas oportuno pues le das al play directamente en el móvil ya estás probando y eso a lo que yo explicaba anteriormente al principio de este capítulo que esa es la diferenciación de cuando trabajas según qué plataforma seguramente si tienes un un kit de desarrollo de nintendo tendrá una forma de conectar eso y que aquí también directamente te permita hacer ese testeo y por eso es importante antes de plantearte qué vas a hacer como proyecto ver si puedes hacerlo dentro de tus posibilidades claro proyectos y esto es lo que es la si no no proyectos precisamente lo que tú dices que la gran mayoría de los proyectos mueren por exceso de ambición y escasa planificación ¿no? sí es por eso que este primer episodio he querido empezar súper súper suave porque es muy fácil empezar en el primer día venga vamos a hacer esto vamos a poner de color esto aquí vamos a poner esto aquí igual pero claro os estoy enseñando como si fuese robots os sentáis a hacer esto o se me estáis repitiendo copiando repitiendo no no es conveniente a mí me gusta enseñar de manera que entendáis qué es lo que estamos modificando qué consecuencias conlleva modificar según qué cosa qué coste tiene si nos conviene o no según lo que estamos haciendo y entender todo lo que tenemos delante aunque esté en inglés por último antes de terminar esto que se me quedó aquí aquí hay unos pequeños iconos en lo que son los modos aquí vemos lo que son las clases de actores aquí vemos lo que son lo que es pintar porque podemos pintar por vertex aquí podemos pintar por vertex obviamente no tenemos asignado nada ahora ya he hecho tutoriales relacionados a esto pero indagaremos más adelante en esto también a medida de que la gente también me vaya preguntando cosas ojo irás dejando por todo este mes a medida de tus posibilidades algún tip tips y aparte también iré adaptando según la demanda el curso también en general es decir el curso general tiene un propósito pero puede moldarse según una demanda si una demanda es pues queremos que pues un poquito más de hincapié en las luces pues adaptaría el siguiente contenido pero usando las luces siguiendo y usando las luces para que se refuerce eso y es decir no quiero un curso un curso más orgánico no quiero es difícil contentar a todo el mundo obviamente pero voy a intentar no dejar a nadie atrás en lo menos en las dudas básicas fundamentales luego tenemos terreno para crear nuestro terreno aquí directamente nos pide una serie de medidas cuasta y le das a cría y ya rápidamente te crea un terreno que podemos pasarlo en haze en un mapa de altura y tal yo no lo uso pero lo veremos por encima vale porque puede ser útil para según qué cosa hay gente que lo descarta porque cree más conveniente hacer un terreno en blender tal que cual vale aceptable válido pero hay veces que por motivos de prototipo de testeo rápido no puedes esperar a que un modelador te pase un terreno o lo que sea tú necesitas probar algo en que el jugador pueda subir una cuesta y bajarla mínimamente eso puedes crear un terreno rápidamente modificarlo esculpirlo ya iremos viendo todos los detalles de esas cosas vale tenemos a esto de foliage que son las plantas es decir podemos hacer un riego de meshes a modo distancia para crear un césped una dispersión de árboles pero también es un tema delicado y también conlleva requiere una explicación precisa y esto último es el modificador de geometría ya finiquitando aquí si nos vamos al modo este de las clases de actores vemos que tenemos dos tipos de geometría vemos una que es la básica que es un cubo blanco vale y vemos otra que tiene un color azul y cuando la ponemos aquí es diferente es de color gris son diferentes vale lo explicaremos mejor pero así para que sepáis ya esto es una geometría de prototipo consume muchísimo más que esto pero te permite modificar momentáneamente una serie de cosas vale modificar la geometría hacer por ejemplo hacer una triangulación hacer lo que te permita hacer blender pero de una manera muy rudimentaria vale ni por asomo crea penséis que aquí vas a llegar a hacer cosas como puedes hacer en blender ni de lejos podéis hacer algún que otro túnel unas escaleras voy a hacer un prototipo rápido de lo que es un escenario para hacer una idea de lo que son espacios proporciones y todo ese tipo de cosas vale y la gran diferencia es que esto es un static mesh un modelo ya cerrado y esto es un lo que es un BPR no un una geometría que de momento está contando para ser editada y está costándole más al engine sus cálculos pero que luego cuando tú definas si te gusta o no la forma que le has dado puedes pasar a static mesh si lo deseas lo conviviertes en un objeto como este que ocupa mucho menos para que lo entendáis así a otra capa de explicación esto sería un modelo que tú traes de blender y esto no esto es un modelo que te da un real para que tú prototipe para hacer un blocking por ejemplo estaría bien ¿no? para hacer un? un blocking si quieres hacer un blocking en en real con estos si no y aparte que tiene la opción de los booleans para poder hacer agujeros ah perfecto si aquí como ves mira aquí te pone claro todo esto no os asustéis porque con Tana por todo este año lo vais a ver o sea él ahora lo está haciendo de forma muy rápida es la primera toma de contacto suave como él dice con en real pero lo veremos con todo lujo de detalles sobre la marcha el tema de movernos aquí si clicamos en la rueda ah si no o habíamos hablado de eso si 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 es que me acabo de daros cuenta digo algo tan básico como es esto hombre obviamente aquí va a llegar mucha gente ya con unos conocimientos muy muy básicos de un real a estos niveles pero siempre hay alguien que no conoce absolutamente nada y nunca están muernos no? clicando en la rueda del ratón podemos hacer esto vale vamos a hacer una traslación casi total un momentito Tana porque en la parte ya final se ha quedado esto frito yichi un momentito eh si vamos a darle vale 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 ya estoy contigo como comentaba eh si clicamos la rueda la dejamos pulsada la ruedilla del ratón podemos hacer un desplazamiento así en lo que está enfocando solo lo que está enfocando la cámara podemos mover lo que es nuestra visión así de manera que solo va a estar siempre enfocando lo que es nuestra cámara lo que es el vector hacia delante no? luego con el clic derecho del ratón hacemos este giro angular y obviamente con el clic izquierdo seleccionamos las cosas hay un tip que es manteniendo el clic derecho del ratón apretando W y las teclas de desplazamiento podemos hacer un vuelo más a menos mucho más a menos si en la rueda de silla le damos la movemos hacia delante hacia detrás pues vamos ampliando o reduciendo esa velocidad por ejemplo ahora la voy a reducir y va muy 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 lento y si la amplio va súper rápido para cuando tienes niveles muy grandes y quieres moverte a un punto que sea bastante lejos no te pegues una hora y media para llegar jajaja exacto y si quieres por ejemplo enfocarte en un objeto imagínate que estás en ahora de la vuelta a la cámara y quieres seleccionar un objeto tipo blender que le das al punto y se acerca ¿esto cómo se haría aquí en Unreal se puede o no? exacto clicamos en el objeto imagínate que yo estoy aquí si yo quiero un objeto apretar la tecla F y nos vamos directo vale luego ya también también podemos saber en todo momento a qué nos estamos refiriendo porque normalmente Unreal siempre te da estas opciones aquí de la lupita y siempre podemos hacer una referencia de dónde está este archivo dónde está este objeto quiero modificarlo le das a la lupa y siempre te va a decir en concreto dónde está ese objeto que estás manipulando como estaba diciendo ya por último aquí hay una opción si por ejemplo yo meto dos cubos de este tipo de geometría especial de prototipado que te da Unreal y lo voy a escalar un poquito más si le damos a la barra espacio aquí están las traslación que se ve de manera casi evidente si venís de Blender veis que esto es mover esto es girar y esto es escalar rotar y escalar perdón y aquí podemos hacer una selección entre lo que es local y de mundo pero también hay una taja con el espacio con la tecla espacio podemos ir alternando entre esos tres vale y esto es maravillas claro mucho más rápido entonces nos ponemos en la sección de escalar y escalamos esto un poco más grande y a este cubo que también es de la misma vamos a ponernos del lado de la luz y a este cubo estos dos son de las mismas son la misma son el mismo tipo de geometría de prototipado vale vamos a llamarlo así los dos están como aditivos quiere decir que forman geometría que se ven que se hacen presentes pero si yo a este le digo en vez de aditivo aquí a la derecha en Bruce settings le digo substractivo se convierte ya automáticamente en una especie de booleano que resta que resta sobre el actor en el que incide y esto a veces tarda en suceder esto es un esto no se ha corregido pero vamos en en tiempo así que es algo lento que no es inmediato no de hecho vámonos otra vez a esto esto pasa muchísimo siempre le das a cambiar del modo de tal y no sale la primera tienes que volver a hacerlo ponerle el cubo y tal y donde lo tenía aquí subtractivo aditivo y casualmente hoy no le da la gana de bueno no te preocupes sabemos que resta y ya está si vamos a hacerlo rápidamente de nuevo si bájalo un poquito más abajo eso es lo que te iba a decir ahora ahora sí lo veis si 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 ahora de forma inmediata si si es que es de forma inmediata lo que pasa es que la primera vez que lo haces en el engine cuando creas un proyecto esto no se lo puede hacer cien por cien seguridad que va a pasar pero a mí me ha pasado siempre cuando creas un proyecto la primera vez que lo usas no funciona y la verdad es que no lo sé por qué y siempre lo quito y creo otro nuevo y funciona sobre la marcha pero esto es un puntazo porque claro ustedes estendéis de esta forma y puedes hacer un pasillo largo puedes hacer mil cosas incluso jugando con estas geometrías que tenemos aquí en una escalera y a modo de inicio no me gustaría ir más allá porque es una hora es mucho tiempo son muchas cosas sobre todo para el que se inicia de cero pero espero que si diga bueno para las cuatro cosas que ha contado un poco por encima no se ve tampoco no ha sido te digo yo que se ha quedado todo muy clarito yo creo que tu cometido de ir introduciendo progresivamente paulatinamente a este motor de videojuegos como Unreal que junto con otro motor que es Unity y hay más pero son los que más se utilizan en el mercado vale la idea tuya es eso pues irlos introduciendo sin agobios pero sin prisa pero sin pausa tampoco es decir que vamos a introducir contenidos poquito a poco y como comentó Tana en su día ya me dirijo a vosotros que nos estáis viendo la idea es que no va a quedar en un video al mes que tendrá meses en los que decida participar y preparar dos videos al mes o tres videos en ese mes pues eso que vais a ir avanzando y ya como broche final si te parece oportuno Tana decirte que pueden ya empezar a hacer sus preguntas en el apartado de preguntas a ver lo tenemos aquí voy a sacarlo bueno mientras tanto si quieres tú puedes no sé que le recomendarías a yo a esta comunidad emergente de usuarios que van a seguir el curso de cerca si lo habrá gente que piense que es demasiado sencillo que hay muchísimos tutoriales en YouTube que explican estos pasos y tal pero insisto es importante empezar despacio y bien yo mismo y hablo de mi propia experiencia cometí errores pasados de aprender mediante solo tutoriales de copiar, pegar, copiar, pegar pero no me permitía desarrollar nada ningún proyecto, ninguna porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo tan solo estaba copiando variables copiando fórmulas entonces es muy importante para mí yo voy a ir al ritmo de la demanda tengo unos planes, obviamente no pero voy a ir al ritmo de la demanda cuanto mayor demanda mayor dedicación le emplearé a lo que es el Discord semanalmente subiré más videos todo el apoyo que necesitéis estaré ahí porque es que tengo tiempo para estar ahí a modo de Discord preparar videos, intentar hacer uno por semana en el que por ejemplo esto que os he explicado hoy imaginaos que esta semana os subo un tip más corto hay una cosa que dejé atrás y para no tener que repetir a lo mejor tanto en el próximo episodio los mismos conceptos aquí como una píldora para que vayáis con esa cesta recogiendo cada vez más y más frutos y llegáis al final eso sí es recomendable como os dice Tana que por favor si cuelga tips que son acumulados o añadidos a algo que él revisa luego en el video y dice oye esto se me quedó ahí o alguna duda que vosotros habéis tenido sobre la marcha que va al hilo con esta entrega o sucesivas entregas que le echéis un vistazo porque si no va a hablar de esos tips que él publicó y vosotros no lo habéis visto entonces lo que sí recomendaría y rogaría desde aquí por vuestro bien no por el mío que yo lo voy a seguir de cerca y lo que os va a explicar Tana él ya lo sabe con lo cual por vosotros para que podáis llegar a ese gran objetivo vuestro que es a final de año conseguir hacer vuestro primer minijuego o juego que sigáis todos los vídeos de cerca que preguntéis que Tana en la medida de sus posibilidades que me consta que tiene poco tiempo pero bueno él va a estar y va a pasarse periódicamente aunque estéis un mes sin él en un directo pero que sepáis que va a estar publicando algún que otro pequeño tip va a estar dando soporte a vuestras preguntas lo que sí que me gustaría es que fuerais como hemos dicho desde el principio consecuentes con vuestras preguntas porque él tampoco dispone de todo el tiempo del mundo pero si tenéis alguna alguna duda razonable puntual no os cortéis la hacéis y él estará ahí para echaros un capote que además es su objetivo y la propuesta de que hoy se haya fraguado y hayamos arrancado en real insight en cierto modo fue por parte de Tana que me dijo oye te importaría si hacemos tutoriales para esta comunidad y yo te dije oye te importaría si en lugar de tutoriales lo convertimos en un minicurso anual y me dijiste oye y te dije pues chico y es mejor porque tutoriales se pueden hacer buenos tutoriales pero siempre queda esa desconexión con el el aprendígenes o el compañero vamos a decir compañero que compartimos conocimiento entre tanto los que vienen a aprender de un real tanto como yo porque para mí la experiencia me aporta conocimiento en muchos y aparte vendrá gente que también tiene conocimiento en otros ah nada compartir de esto se trata compartir compartir y esa es la meta la meta es que a lo largo del año pues no tengáis ninguna obviamente siendo coherente como acaba de recordar Luis de tenéis que pensar que vamos en un tren en el que va gente que está empezando y que no podemos ir muy rápido dejarlos atrás no podemos ir hoy estamos hablando de cubitos y mañana una inteligencia artificial de yo que sé del Apex Legends no vamos a hacer preguntas un poquito al nivel que estamos llevando en las diferentes etapas de desarrollo de este tutorial pues nada Tana muchísimas gracias decirte ya por último que animar a la gente que estás siguiendo de cerca este tutorial que esperamos que empiecen y terminen con ese videojuego suyo y Tana estará súper dispuesta a echarle una mano para que así sea el canal lo voy a publicar aquí te voy a tapar temporalmente Tana solo unos segundos vale el sub canal se llama Real Insight Anual tenéis el apartado de general donde podéis plantear vuestras dudas dirigiros directamente a Tana tenéis el material formativo que en este material formativo él irá dejando sus tips propuestas de ejercicios de momento para estas tal vez primeras dos dos propuestas dos etapas dos capítulos de Unreal Insight no tengáis todavía ejercicios hasta que no no dé como para hacerlos ejercicios terminados más de lo mismo y vídeos reto anual estos serán los vídeos que yo iré dejando concretamente esta proyección del primer capítulo de Unreal Insight lo iremos dejando paulatinamente aquí para que tengáis para aquellos rezagados que llegáis más tarde que os queréis incorporar y que queréis hacer el curso bueno pues solo tenéis que ver los vídeos practicar los ejercicios preguntarle exactamente igual a Tana cogerle el hilo a todo y nada meterse dentro del tren y llegar al objetivo Tana muchísimas gracias tío algo más si me permite ya por último lo que quieras el Discord va a estar durante todo el año sujeto pues eso en convenio entre todos y tal que si el día de mañana porque se expande esto hay bastante gente que tendremos que crear secciones nuevas concretas y tal que cual yo no tengo ningún problema en administrar ese lo que es Discord y encargarme de de lo que es todo lo que es lo que conlleva el Discord en relación al curso durante este año así que que sepáis que no hay límites más posibilidades más ayudas incondicionales por parte de Tana más predisposición más cariño y más autenticidad no podemos encontrar en este curso muchísimas gracias por todo Tana nos vemos nos vemos en breve nos vemos por Discord y nos vemos el mes que viene y si tienes algún tip pues nada el bienvenido sean y yo estaré ahí para para disfrutarlo un fuerte abrazo compañero y gracias por tu tiempo hasta luego y nos vemos en breve 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 en breve y nos vemos 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 en breve